ingredientes para nuestro chow mein de camarón vamos a ocupar hongos y rodajas de zanahoria brócoli cebolla y por acá tenemos nuestros muros que son los que yo escogí son muy fáciles de preparar por acá tenemos salsa de soya oyster sauce sesame oil o aceite de ajonjolí y la hoisin sauce bueno por acá el ingrediente principal que es el camarón lo que vamos a estar cocinando hoy previamente vamos a hacerlos el brócoli la zanahoria y los hongos lo haremos alrededor de uno o dos minutitos nada más listo ya quedaron cocidos ahora vamos a escurrirlos en un colador los vaciamos y los dejamos allí que se escurran y lo mismo vamos a hacer con el chow mein con los muros los muros ya traen ahí sus instrucciones que ya se pueden poner en el peón por un minuto son fáciles de hacer o pasar por agua caliente que yo opté por la segunda opción voy a poner en la olla con agua caliente y los voy a dejar allí reposar por dos minutos alrededor y después los voy a sacar para escurrirlos también los muros venían con este condimento cosa que yo no voy a usar porque yo ya tengo lo que voy a poner no sé qué sea y ahora vamos a escurrir los números que ya están listos y los dejaremos que se escurran también ahí está ahí los dejamos un rato mientras que seguimos con la preparación de lo demás ahora es hora de mezclar a todas las salsas vamos a poner alrededor de tres cucharadas de la oyster sauce tres cucharaditas nada más y todo eso lo vamos a ir mezclando para después previamente ponérselos al chow mein ahí son tres cucharadas ahora le pondremos igualmente unas tres o cuatro cucharadas de salsa de soya ahí le puse tres y después agregué una más y vamos a agregar la hoisin sauce también de esa nada más le puse unas dos dos cucharadas y vamos a mezclar todo todo bien mezcladito para después previamente ponérselo al chow mein una vez que ya lo tengamos casi listo y aquí es cuando le voy a agregar otra poquita más de soya porque la consistencia está un poquito muy espesa que quede un poquito más menos más aguada ah ahí quedó listo ahora en una sartén vamos a poner un poco de aceite de ajoncoli o sesgo migoyo este aceite le va a dar va a resaltar mucho el sabor en él en el chow mein pero si no lo tienen después de mezclar el café de verdad vamos a ver si los camarones y cocinaremos alrededor de un minuto un minuto y después seguiremos agregando todo lo demás después agregaremos la cebolla lo dejamos allí por un minutito cocinando y ahora sí y ahora sí después de un minuto agregar la cebolla y vamos a dejar otro minutito más allí un minuto ahí para que se cocine ahora sí ahora sí fuera de los tiros los detalles que previamente hayamos cocinado el gréjol el gréjol y la zanahoria los fondos ahí los vamos a mezclar y los vamos a dejar cocinar allí alrededor de unos dos minutos más un minuto un minuto y podemos mezclar con el demás para mí está lleno ya que no puedo comer mucho picante lo mezclamos bien y ahora sí ponemos los muros ponemos los muros y vamos a vertirle la salsita que mezclamos se la vamos a poner encima con el chamele es hora de incorporar la salsa y mezclarla después de mezclarlo todo prueben y si le hace falta más sabor allí pueden agregarle un poco más ustedes salsa de soya o la oyster sauce mezclamos y vamos a dejar cocinar por alrededor de unos dos minutitos más unos dos minutitos más que se termine de calentar bien y como les digo prueben el sabor una vez que esté todo mezclado y si ustedes sienten que le hace falta más sabor pues pueden ponerle más aquí ya está listo ya está caliente ya está cocinado todo ya lo probé me gustó aquí está servido ya recuerden dejarme su like si les gustó para hacerles otra receta y si no me han seguido pueden seguirme nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima